¿Ya viste qué escuchaste? ¿Qué es una descripción? Así es, es decir o escribir cómo es algo o cómo es alguien. Por ejemplo, yo te voy a describir cómo era yo cuando era niña. Nací el 17 de septiembre de 1989. Cuando cumplí cuatro años, era baja de estatura y de peso regular. Mi cabello era chino y largo, color castaño oscuro, así que mi mamá siempre me lo recogía. Mi piel era un poco morena. Mi cara era redonda, mis ojos grandes, color café oscuro, igual que mi cabello. Tenía poca ceja, mi nariz era normal y mis labios eran muy delgados. Dice mi mamá que me enojaba frecuentemente y me gustaba mucho jugar con mis barbies. También jugar con mis vecinitas y ver las imágenes de los libros. Me gustaba mucho el rosa fuerte, así que regularmente vestía de ese color. Como puedes observar, en este ejemplo yo describo, en base a la fotografía, cómo era de pequeña. También integro algo de lo que mi mamá decía cómo era. Ahora es tu turno. En tu libro de español, en la página 147, escribe en esa parte amarilla a quien vas a entrevistar para saber cómo eras cuando eras más pequeño o que eras un bebé. Vienen también algunas preguntas claves. Lo vas a anotar en tu experiencia número 6. No olvides colocar la fecha, tu nombre completo, el nombre a quien vas a entrevistar y las preguntas con sus respuestas. Por ejemplo, preguntas, ¿cuándo nací? Se pueden responder el 17 de septiembre del 2013. ¿Qué me gustaba hacer? Jugar con barbies. Pero esas respuestas, pues, nos las van a dar nuestra mamá o nuestro papá. No olvides también preguntar acerca de tu carácter o qué alimentos te gustaban. También puedes agregar algunas otras preguntas de cosas que te interesa saber y también cosas que desees agregar en tu descripción final.